Buenos días a todos y a todas. Antes de nada, agradecer vuestra presencia hoy aquí con nosotros. Y bueno, el motivo de haberles convocado no es otro que el de anunciarles que el próximo jueves, 2 de diciembre, vamos a llevar a cabo una mini maratón de donaciones en el hall de las consultas externas de este hospital. Pondremos a disposición de los donantes y de los futuros donantes más de diez camillas con su personal sanitario. Estamos hablando, lógicamente, de médicos, de enfermeros, enfermeras, celadores, a los que, evidentemente, agradezco su implicación, su participación. Y agradezco, lógicamente, al hospital de Valdepeñas por esta respuesta tan gratificante que nos han dado cuando hemos demandado a este personal. Se preguntarán por qué realizamos este tipo de iniciativas, este tipo de actividad. Bueno, es muy sencillo. Llegan fechas muy señaladas, que son las navidades. Y cuando llegan las navidades decrece el número, por desgracia, de donaciones. Las intervenciones quirúrgicas siguen a su paso. Y, por desgracia, hay accidentes automovilísticos, puesto que crece también el número de desplazamientos en nuestro país y, lógicamente, en nuestra región y en nuestra provincia. Por eso, tratamos, por todos los medios, de apelar a los ciudadanos y ciudadanas de Valdepeñas y de su comarca a ese altruismo y esa generosidad que muchas veces han demostrado. Y digo muchas veces han demostrado y que vienen demostrando a lo largo y ancho del año, día a día. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué puedo decir esto alto y claro? Hombre, porque si cogemos las estadísticas nos daremos cuenta de que en este año, a octubre de este año, son 1.237 las donaciones que llevamos. Si las comparamos, justamente con el 2020, son 47 donaciones más. En el 2020 eran 990 donaciones las que llevábamos en octubre. Y si las comparamos, incluso, fíjense, con el 2019, son cuatro donaciones más, porque eran 1.233. Por eso, sabemos perfectamente, como les decía, que Valdepeña es altruista, que Valdepeña es generosa. Y nosotros, como ustedes han podido comprobar, hemos querido, de alguna forma, ordenar y organizar, puesto que ya saben en qué situación de la pandemia nos encontramos. Y por eso, hemos ideado ese código QR, en donde, por medio de unas franjas, desde las 17 hasta las 20.30, los donantes y futuros donantes pueden donar. Ahora, hemos ideado este QR, donde los donantes y futuros donantes pueden participar y elegir cuál es la franja horaria que más les conviene, desde las 17 hasta las 20.30 horas. A partir de que veamos que, efectivamente, ya esté el número que más o menos consideramos que debe de existir, pues eliminaremos, lógicamente, esta página web y le daremos, lógicamente, las gracias. Por eso, es muy importante que aquellas personas que se apunten primero vengan y, lógicamente, que vengan a la hora señalada. Solamente me restan dos consideraciones. La primera, apelar a esa generosidad, a ese altruismo que Valdepeña siempre ha demostrado, a esas personas que siempre han tenido ese interés o esa iniciativa de ser donantes. Y, lógicamente, las condiciones, sucintamente, son mayores de 18 años, de 18 a 65 años, que pesen más de 50 kilos, que no padezcan ninguna enfermedad infectocontagiosa. Y, con respecto a las medicinas, que siempre me preguntan, lo mejor es que se lo pregunten a su médico de cabecera o, incluso, al médico o la médica que va a estar con nosotros, o los médicos que van a estar con nosotros. Y, como les decía anteriormente, quiero manifestar, lógicamente, mi gratitud al Hospital de Valdepeña, porque cada vez que nosotros le solicitamos cualquier iniciativa como esta, siempre dicen sí. Y eso es de agradecer y, lógicamente, al Centro de Transfusión de Castilla-La Mancha. Por mi parte, le cedo la palabra a la directora de gestión. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas a este vuestro hospital. ¿Cómo vamos a decir que no, Fausto? Siempre iniciativas de esta magnitud, como este minimaratón que se hará de sangre y plasma, ¿verdad? En este caso, pues, va a estar el hospital, por supuesto, no puede ser de otra manera, abierto. Lo que decía Fausto tiene toda la razón, porque estamos en épocas donde la solidaridad se incrementa también a la hora de las donaciones, pero es que la necesidad siempre es muchísimo también mayor, porque la gente, desafortunadamente, se incrementa en el número de accidentes, la actividad quirúrgica sigue su ritmo y la necesidad de sangre, y en este caso de plasma, pues, es vital. Pondremos todo lo que está en nuestra mano para que la donación y este minimaratón se realice siguiendo todas las medidas sanitarias pertinentes, ya que estamos hablando de un recinto hospitalario, y animamos a la gente a que en estas fechas tan entrañables, como figura en el cartel, pues, el mejor regalo es donar. El mayor regalo que se puede hacer en esta Navidad es donar. Ya hay gente que sí que está manifestando su deseo de participar en este minimaratón, y no dudo que será todo un éxito. Ojalá no necesitáramos hacer estos maratones, porque podríamos decir que nos sobra sangre, pero, por desgracia, nunca sobra. El hospital y las puertas del hospital de Valdepeñas están a disposición de todas las personas que quieran acercarse el próximo jueves para donar y regalar vida. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna cuestión, estamos a vuestra entera disposición. Sí, a mí me gustaría saber si hay algún problema por aquellas personas que ya han pasado el COVID para, evidentemente, no donarlo, pero alguien que haya pasado el COVID recientemente que pueda donarlo. Si influye que tengan anticuerpos, que no tengan anticuerpos, que se acaba de vacunar. Si no, no sé, supongo que alguna duda que puede sufrir. Yo ya acabo de pasar el COVID hace 15 días, ¿puedo donar? Bueno, vamos a ver. Quiero recordar que cuando incluso al principio de la pandemia se prescribió incluso la donación de aquellas personas que habían pasado el COVID justamente porque tenían anticuerpos, ¿de acuerdo? Con lo cual pueden donar. Con respecto a la vacunación, quiero recordar que es un mes lo que tiene que pasar, ¿vale? ¿Y qué condiciones hay de participantes? ¿Y qué tipo de salida tenemos? Hombre, de cuantas más personas, mejor. Date cuenta de que siempre, cuando hemos hecho con vosotros el programa de Sol y Navidad, pues ha sido todo un éxito. Quiero recordar que la última vez fueron en torno a 157 personas y anteriormente fueron 130. En fin, vamos, cada vez vamos creciendo más, pero démonos cuenta de algo muy importante y es que debido al tema de la pandemia, bueno, pues hemos querido solamente centralizarlo de cinco a ocho y media de la tarde. no hemos querido hacer una macro donación y, bueno, tratamos por todos los medios de, como ha dicho bien María Dolores, que, o Loli, que esté totalmente organizado y poner todas las medidas de seguridad que podemos poner desde tanto desde el hospital como desde la propia hermandad. Bueno, y el grupo de sanguíneos, siempre, pero negativo es siempre el más importante, evidentemente.